Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Bianca Galvez y es un gusto para mí entrar a sus hogares con toda la información. Durante este día, la intensa onda de calor seguirá generando temperaturas de más de 40 grados centígrados, principalmente en algunos sectores del norte y el noroeste del país. Se prevé que la tormenta tropical Emilia sigue avanzando rápidamente hacia el oeste y el noroeste, favoreciendo lluvias en el centro y tormentas del suroeste del país. Por otro lado, la tormenta tropical Emilio estará ubicándose a 500 kilómetros al suroeste de las costas de Guerrero y se prevé que está intensificándose en las próximas horas y avanzando lentamente, favoreciendo con humedad en el occidente del país. Por otro lado, la onda tropical número 25 estará ubicándose en Veracruz y Oaxaca y favoreciendo con lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Pasemos a conocer las condiciones de cielo y temperaturas actuales, donde el rosario se mantiene con 22 grados. La Paz, Durango y Monterrey estarán cambiantes de 15 hasta alcanzar los 26 grados. Ya para Ciudad de México, Acapulco y Guadalajara, Jalisco, reporta una condición de cielo parcialmente soleada y Oaxaca, Tuxla y Mérida, los valores de temperatura irán desde los 16 hasta alcanzar los 24 grados. Este día para el estado de Sinaloa, nos arroja un termómetro de temperaturas que estará cambiantes de 25 hasta alcanzar los 27 grados. Ya por lo menos el día de mañana en Los Monchis, estaremos amaneciendo con una condición de cielo totalmente despejada, acompañada de temperaturas que irán desde los 26 hasta alcanzar los 36 grados. Ya para las condiciones de cielo los próximos 5 días en Guasave, pasarán de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Aquí los valores de temperatura mínimos estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar los 26 grados. Mientras que para el sector de Guamúchil, se prevé que las condiciones de cielo los próximos 5 días pasan de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Los valores de temperatura en general estarán cambiantes de 24 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 36 grados. Ya para la capital de Sinaloa, se prevé que el pronóstico de los próximos 5 días, las condiciones de cielo pasan de parcialmente soleadas a mayormente nubladas con probabilidades de lluvias. Aquí los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 24 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 37 grados. La sensación térmica máxima estará marcando los 43 grados centígrados. Mientras que para el puerto de Mazatlán, el día de mañana estaremos amaneciendo a 25 grados, que ya por la tarde las máximas estarán alcanzando 33 grados. Aquí las condiciones de cielo en general pasarán de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Pasemos a conocer la fase lunar donde se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 0 horas con 24 minutos, puesta de la luna 13 horas con 24 minutos, salida del sol a las 6 horas con 39 minutos y puesta de sol 19 horas con 59 minutos. Amigos hasta aquí yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan muy bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!